A partir de este momento se toman nuevas decisiones y restricciones, tal cual lo establece el decreto ley. Ya no somos municipio sin COVID, ya somos municipio con COVID-19. Y esto nos prende las alarmas. Y esto nos invita a tomar conciencia, tantas veces como alcalde, repitiéndole a tanta gente, usa el tapabocas, hoy mismo me tocó sacar de mi mochila cuatro o cinco tapabocas para casi que exigirle a personas que lo usaran.